...o intento de llegada a Juntos por el Cambio. Claro, con un tema que discursivamente para el gobierno de Córdoba, para el oficialismo de Córdoba, para la gente que lo rodea a Schiaretti, tiene mucho valor. Ellos querían presentar como que a Schiaretti lo invitaron a Juntos por el Cambio para sumar una especie de coalición de frente a frente a frente, de frente a frente, y se instaló como que él pidió sumarse, porque así lo hizo saber fundamentalmente Larreta, Morales y demás. Y esta parece una, digamos, disquisición semántica que tiene un significado político, porque no es lo mismo que a vos te inviten a un lado que vos pedir que entrar a algún lado. Bueno, sobre esos temas planteó que, obviamente me parece que incorporarse al Juntos por el Cambio tal como está ahora no se va a dar, pero sigue insistiendo en la posibilidad de hacer algunos otros acuerdos y de mantener su precandidatura presidencial, decía esto. Gobernador, ¿va a ser candidato a presidente? Sí, yo soy el candidato a presidente que expresa la producción, el trabajo, que expresa la decisión de Argentina de dejar atrás la maldita grieta, que expresa el interior profundo, que expresa en definitiva el deseo de tener un país normal. Por eso voy a ser candidato a presidente. ¿Has hablado con Urtubey luego de la baja de su candidatura? No, no, permanentemente hablamos. ¿Cómo sirvió, gobernador, el acercamiento a Juntos por el Cambio? Digo, ¿fue una propuesta suya, se acercó usted o lo llamó Morales y Larreta? No, me llamaron ellos. Yo había propuesto ya hace dos meses la necesidad de que Argentina tenga un gobierno de unión nacional para superar tantos años de decadencia y de atraso. Y ellos me llamaron y me dijeron, bueno, nosotros queremos ver la posibilidad de que hagamos un acuerdo, y hagamos una coalición, tengamos un programa en común, que es lo que yo planteaba, y ver si podemos ir junto a las elecciones, compitiendo en las PASO, los que decidan ser candidato a presidente, como en mi caso. Ahora, la decisión final, si eso se concretará o no, depende de lo que día cambiemos. No, no, esto sería una nueva coalición que estaría integrada en una parte por Cambiemos, en otra parte por otros partidos, como el socialismo, en otra parte por el frente que nosotros encarnamos, el peronismo no quinearista, también junto al socialismo, junto a la democracia cristiana, junto también a otros partidos provinciales. Quedan muy pocas horas, gobernador, para inscribir las alianzas. Y bueno, vamos a esperar a ver la decisión que tome, pero reitero, a mí me vinieron a hablar dirigentes de Cambiemos, con los cuales tengo coincidencias, como es Rodríguez Larreta, como es el propio Moral, y la decisión final está dentro de eso. Bueno, muy bien, no vamos... Sigue ahí apostando, bueno, ya lo vamos a analizar en el escenario como queda, pero sigue apostando a que haya una parte de la actual Junto por el Cambio, que compita con él y con otros dirigentes peronistas en otro escenario. Néstor Zino en el móvil, adelante.